¡Vamos a hablar! Yo tengo una viajesita que quise mucho en Sonora Que cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una viajesita que quise mucho en Sonora Que cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora ¡Ay, mi viajesita! ¡Ay, mi viajesita! Tú quedas un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi viajesita! ¡Ay, mi viajesita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todas las de aquí dicen pues que te traen sombra Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todas las de aquí dicen pues que te traen sombra Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli ¡Ay, mi viajesita! ¡Ay, mi viajesita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi viajesita! ¡Ay, mi viajesita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi viajesita! ¡Ay, mi viajesita! ¡Ay, mi viajesita!